Un momento Guzmán para que afine arrasar con la guitarra ahora mismo, pero lo dicho vamos acabando, esto se llama John the Revelator y en cuanto esté listo Guzmán vamos a tocar. ¡Manu! ¡Un placer! Bueno, lo dicho, esto fue Bruce Apeker y esto es John the Revelator. A ver, vengo, que me lo tiras. Que estoy con lo vierto. Que estoy con lo vierto. Si, la fallera. ¡Vamos! ¡Carra! 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 ¿Qué? No crys down on Easter morning 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 No crys down on Easter morning